Me dijeron, por ahora. Bien, ustedes no mientan, no cuenten la verdad. Bien, le doy la bienvenida, estamos en el bloque de la Universidad Nacional del Nordeste. Creo que ya vino, sí, es amiga de la casa, la licenciada Beatriz Castorchal. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias. Directora de UNE Virtual. Exactamente. Y hoy una acompañada, ¿sí? Sí, voy a ir trayendo una de las 12 personas que integran el equipo a cada visita. Bien, es del equipo también de UNE Virtual, le doy la bienvenida. Muy simpática, Luciana Ramírez Farías, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Vino con todo el equipamiento? No con todo, con la última adquisición del equipamiento, lo vamos a estar contando. Mirá, esa es la envidia de todos, porque todos queremos tener uno de esos. Nosotros estábamos ansiosos por tener este equipo y bueno, ahora vamos a empezar a probar con los docentes de la UNE. Hay que ponerle nombre, dicen que a los equipos hay que ponerle nombre. Hay que ponerle nombre. Entonces, uno no quiere más, me dijeron una vez. Entonces, yo le pongo nombre a todos, al teléfono, a la tele, todo tiene nombre. A ver, adquirieron nuevos equipos, ¿de qué se trata? Desde el año pasado comenzamos a comprar lentamente equipamiento, porque este equipamiento lo compramos con fondos que obtenemos, no de presupuesto de la UNE, sino a través de fondos que obtenemos por servicios prestados a terceros. Entonces, nos parece que esos fondos, una buena forma de darle uso es equiparnos. Han tenido que trabajar mucho, porque están carísimos los equipos. Trabajamos mucho, exactamente. Y lo que vamos haciendo es comprando equipamiento, pero no un equipamiento que vamos a utilizar nosotros dentro de UNE virtual, también lo haremos, por supuesto, sino para ponerlo a disposición de la comunidad educativa, para que docentes y estudiantes puedan venir o solicitar los equipos para hacer determinadas experiencias que ayuden a mejorar esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Muy bueno eso, qué buena idea. ¿Y qué tipo de trabajo se pueden hacer, Lucena, por ejemplo? Mira, nosotros hasta ahora veníamos trabajando, asesorando a los docentes y acompañándolos en el desarrollo de sus propuestas educativas para educación a distancia, educación virtual, y también en el desarrollo de los materiales educativos, desde filmaciones hasta materiales más tradicionales, como puede ser el desarrollo de una ficha de trabajo. A partir de ahí vimos que hay una línea de trabajo de innovación a la cual queremos participar nosotros y queremos proveer a los docentes de herramientas para el desarrollo de estos materiales. Perfecto. Entonces, no solamente empezamos a adquirir equipamiento como una cámara para sacar fotos o filmar, sino también de una GoPro que está por acá, el dron, una impresora 3D, también para poder generar, no solamente materiales audiovisuales, sino también experimentar. Porque la educación, digamos, el saber se construye haciendo, en conjunto con los docentes y con los estudiantes. Entonces, no solamente producir material, sino también generar un espacio físico para que puedan venir a experimentar y a probar. Pero para poder experimentar siempre tiene que haber alguien que sepa manejar. Por supuesto. Contame, ¿tienen profesionales? Sí, dentro del proyecto una de las cosas que pensamos es tener una persona dedicada a cada uno de los espacios. Pero anteriormente a eso pensamos en la capacitación del equipo. El equipo completo de UNE virtual se capacita en cada una de las tecnologías, aunque después haya un especialista. Bien. Porque por ahí va a haber uno que es el que va a abocarse al trabajo, pero el resto tiene que poder asesorar a los docentes en cómo se puede implementar cada una de esas tecnologías. El año pasado tuvimos una capacitación respecto a lo que es fabricación digital, específicamente la impresión 3D, que es lo que nosotros podemos ofrecer en este momento. Toda una novedad, te digo. Toda una novedad, sí, sí. Se capacitó personal de UNE virtual, pero también de otras áreas de comunicación, por ejemplo, de la universidad. Bueno, y a partir de ahí la idea es generar un equipo que pueda resolver una persona la parte de edición, por ejemplo, porque si se utiliza el dron, debe haber alguien que maneje el dron, que acompañe a los docentes, pero además hay que postproducir ese material. Entonces la idea es tener un personal que los ayuda a postproducir el material. Lo mismo cuando trabajamos la parte de filmación de clases, queremos montar un pequeño estudio, entonces también adquirimos luces de muy buena calidad, profesionales, micrófonos, cámaras. Y bueno, la idea es poder acompañarlos en esa filmación, pero también postproducir el material. Todo tiene que poder redondearse después para poder utilizarlo. Beatriz, no me quedó claro. Claro, esto lo pueden usar solo los docentes o también los estudiantes. La idea es que presenten una pequeña ficha de proyecto de qué es lo que quieren hacer y qué necesitan para eso y con qué cronograma de actividades y demás. Pero preferentemente que sean grupos de estudiantes y docentes. También podría ser un grupo de investigación. Es que en cada trabajo se involucra un montón de gente. Como decía... Asistentes de producción, productores, guionistas, todo. Además, como decía recién Luciana, la idea es experimentar. Exacto. Superar un poco esta cuestión de la clase tradicional donde hay un docente que explica todo. Exacto. Y la experimentación también trae consigo el error. Seguro. Pero del error se aprende. Entonces la idea es esa, ¿no? Estamos viendo imágenes de unas fotografías que me acercó a la gente de la universidad. Son parte, una parte de los equipos que me pidieron. Veo reflectores de última tecnología. Eso no necesitamos acá, te digo. Está muy bueno. Con esto estoy quedando ciego. Muy lindo. Qué lindos equipos. Me gusta. Vamos también asesorándonos. En eso trabaja mucho Luciana. Como estuvieron trabajando para juntar el dinero, tiene un valor extra eso, ¿no? Totalmente. Cuando uno tiene que romperse el lomo para poder tener las cosas. Totalmente. ¿Trabajan con la gente de la carrera, por ejemplo, de comunicación social? Sí. Trabajamos con todas las facultades. Con todos. Y ahora todos usan. Sí, exacto. Usan un material audiovisual y demás. Ahí no lo trajimos hoy, pero con la cámara GoPro tenemos un kit que permite, qué sé yo, que la cámara la podamos sumergir, pensando en los biólogos, por ejemplo, en el proyecto Iberá. Entonces la idea es que le pueda servir a un agrónomo, a un veterinario, a los biólogos. Pero pensar también, y esta sería nuestra como primera aspiración, quizás un poquito más próxima, que es esta cuestión de no necesariamente un equipo de docentes y estudiantes de una sola carrera o facultad, sino también interfacultades. Bien. Comunicación con diseño, con los biólogos, con los veterinarios, con los agrónomos. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no articular y decir, miren, tenemos que resolver este problema? E incluso, que puede ser un problema de conocimiento o un problema de la sociedad, de nuestra región, y decir, ¿cómo podemos resolver esto con impresión 3D? ¿Cómo podemos hacer esto, resolver esto con otro tipo de tecnología? Impresión 3D, ¿qué cosas se han mejorado? Porque todos los años van agregando algo que nos sorprende a todos. ¿Qué se vino? ¿A mí no más equipamiento también para 3D? No, por el momento lo que tenemos es una impresora, digamos, pero lo bueno es que hay otras facultades que es una de las tecnologías que están teniendo, como ingeniería, por ejemplo, que tienen. Y la idea es, en ese caso, trabajar articuladamente. Entonces, bueno, ¿cómo apoyamos en algún tipo de proyecto a ontología, medicina, artes? Sí, pero la gente de arte, la arquitectura también la utiliza. La impresora que nosotros tenemos es una impresora de multifilamento, es decir, que es una impresora que va agregando capas, una sobre otra, como si fuera una manga de decoración de tortas, va agregando una capa. Hay otras tecnologías, nosotros tenemos esa tecnología. Lo bueno es que el material, hay materiales que son, digamos, que son más resistentes, otros que son más blandos, hay algunos que son no tóxicos, depende del material que se elija para trabajar. Por lo tanto, se pueden trabajar desde muestras de prótesis dentales para un proyecto de odontología, se pueden trabajar moldes para, no sé, para pastillas, en el caso de la gente que está trabajando con farmacología, se puede generar modelos a escala para arquitectura, o se pueden generar piezas para ingeniería. De hecho, estuvimos, cuando empezamos a trabajar el proyecto de impresión 3D, nos conectamos con el equipo de la Facultad de Exactas, que tiene un taller de investigación, de ingeniería, perdón, que tiene un taller de investigación acerca de estas tecnologías. Ellos nos ayudaron mucho en el asesoramiento de qué podemos hacer al respecto. Qué bueno que esto, que puedan integrar a toda la familia de la universidad a través de la tecnología. Bueno, ese es un poquito el objetivo de Univirtual. ¿Qué es este aparato que lo estoy mirando desde hoy? ¿Me está llamando la atención? Este es el control del dron. Ah, no, acaba el celular. Acaba el celular o, digamos, la tablet que vamos a específicamente tener para el dron. Es muy moderno este dron. Sí, se puede manejar con los controles, pero a partir de acá tiene la visión de lo que está viendo la cámara en el momento. ¿Te lo usaron o todavía no? Todavía no, está recién llegado. Quiero ver después el primer trabajo que hagan con esto. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Ya la gente de comunicación de la universidad nos está requiriendo, la gente de agronomía para poder hacer mediciones de suelo. Así que estamos, este mes fue el mes que nos llegó la tecnología porque tuvimos disponibilidad de poder invertir esto que habíamos trabajado. Así que fuimos, nosotros estábamos queriendo probar todo. Me imagino, me imagino. Primero que nada, felicitarlas porque sé que hacen un trabajo impresionante y muy silencioso también, que han juntado dinero que no es de la universidad, que es dinero del esfuerzo, del trabajo de ustedes, que están adquiriendo equipos y que tienen una mente abierta a toda la universidad, que eso está genial. Licenciada, siempre es un placer tenerte acá. Gracias, muy amable. Y a medida que hay novedades, acercálas. Vamos a venir. Si no, viene Luciana. Luciana también. Gracias por la visita. Gracias por la invitación. La invité para que venga a hacer conducción acá en la TLC, que vamos a ver si se suma. Gracias por la visita. Felicitaciones por el equipo. Ponenle nombre. Hay que ponerle nombre al dron. Se me ocurrieron un par. Gracias por la visita. La gente de la UNE no para de sorprendernos. Cuántas novedades. Vamos a una nota. A ver, se viene.